Mientras tanto, el exsecretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, convocó a la ciudadanía a auxiliar a todos los afectados en Guerrero, en Acapulco, en Benítez. Muchísima gente en diversas partes de esa entidad del Pacífico Afectadas posteó un video en sus redes sociales comprando, pues ya sabe usted, cereal, sopas de la que le comentaba, el tema también de azúcar, productos no perecederos, café, el frijol, sal, en fin, cereal, varias cosas que está comprando Raúl Ojeda Subieta y en sus redes sociales mostró precisamente para recordar a las y los tabasqueños que Tabasco no ha sido ajeno a este tipo de escenarios catastróficos y que es momento de solidarizarnos. Convinó a participar en la colecta del DIF Tabasco, organizada en pro de los damnificados, pero también informó que hará lo propio, por lo que más adelante se observó un video breve con los productos no perecederos que personalmente envió hasta el suroeste del país.